En diciembre vamos a estar aquí para constatar ya el avance en este tramo, que es muy importante. Están todas y todos invitados y felicidades a los que hacen posible que este proyecto salga adelante. Muchas gracias a todos los servidores públicos, a la secretaria de Medio Ambiente, que fue la que inició el programa Sembrando Vida cuando estaba de secretaria de Bienestar, ahora es la secretaria de Medio Ambiente. Muchas gracias al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, porque está aquí con nosotros, porque nos han ayudado mucho los ingenieros militares. Y además la secretaria de la Defensa es una gran institución que está sirviendo lealmente al pueblo y que está demostrando que el soldado es pueblo uniformado. Y ahora la secretaria de la Defensa y la secretaria de Marina son fundamentales en la transformación de México. Se está dándole su sitio, su lugar a estas dos grandes instituciones. Y es nada más subrayar lo que representan, porque el pueblo lo tiene muy presente, el pueblo sabe. Cuando se hacen las encuestas y se pregunta sobre las instituciones a las que se les tiene más confianza y respeto, aparecen arriba, incluso de otras instituciones, no sólo de instituciones gubernamentales, aparecen arriba la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Por eso nos acompaña aquí el general y están todos invitados. Muchas gracias a Carlos Morelos Rodríguez, presidente municipal de Palenque. Nos conocemos, Carlos, desde hace mucho tiempo y tenemos que trabajar todos juntos para sacar adelante este importante proyecto. Muchas gracias al representante de la empresa de China, que está aquí también con nosotros. Es bienvenido aquí en México y en el trabajo que se está haciendo con la empresa Motangil, que entiendo es portuguesa y está asociada también con una empresa mexicana. O sea, este tramo está muy diverso, o hay una importante diversidad, porque hay una empresa mexicana, una empresa portuguesa y una empresa china trabajando de manera conjunta. Es un consorcio internacional para cumplir con el compromiso. Y muchas gracias, la verdad, por internalizar este mensaje de que todos debemos de ayudar. Y también reitero el compromiso de que cuando inauguremos va en la placa el nombre de la empresa. No va a ir el nombre del presidente, nada más es gobierno de la República, la fecha y la empresa que construyó el tramo. Ese es el compromiso, en tiempo, en calidad y lo que es muy importante, con el presupuesto proyectado originalmente. Pues muchas gracias de todo corazón, paisanas, paisanos. Estamos iniciando una gira por todo el trayecto del Tren Maya. Vamos a estar mañana en dos tramos, el domingo en otro y salimos por Cancún, Quintana Roo. Vamos también a ver los efectos del huracán allá, lo que produjo el huracán. Tengo información porque también se decidió enviar al secretario de Marina a hacerse cargo de todo el apoyo. Desde antes estuvo el almirante Ojeda, la directora de Protección Civil y en ese caso no fue bien porque no hubo pérdida de vidas humanas, no hubieron daños mayores. Entonces, ya se está reestableciendo el servicio eléctrico en Quintana Roo, en Yucatán, porque contamos, volvemos a lo mismo, no podríamos hacer nada sin la gente, sin los trabajadores. Pues contamos con muy buenos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ya están de nuevo reestableciendo el servicio eléctrico. Yo espero que hoy quede ya completamente reestablecido el servicio eléctrico. A más tardar mañana, esto por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, un reconocimiento por su trabajo comprometido en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias de todo corazón, amigas y amigas. A inicios del siglo VII, Palenque fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. El liderazgo de Pacal el Grande no solo se encargó de construir una de las ciudades más impresionantes de la civilización maya, sino que la convirtió en el centro gravitacional del poder político y cultural. El gobierno de México impulsa obras transformadoras con la intención de honrar y revitalizar la historia de esta región del país. El tramo 1 del Tren Maya recorre 227 kilómetros y abarca tres estados. Chiapas, Tabasco y Campeche. El consorcio encargado de su construcción es Mota NGO de México, SAPI de CB, en convenio con China Communications Construction Company, LTD. Grupo COSH, S.A. de CB, Ellaza y Gabila Ingeniería, S.A. La inversión para el tramo 1 asciende a 15.538 millones de pesos. En Chiapas, planeamos construir una estación en Palenque. En Tabasco, dos. Una en Boca del Cerro y otra en El Triunfo. En Campeche, el tramo finaliza con un paradero, Candelaria. Hoy, Palenque retoma su papel histórico como puerta de entrada al sureste y centro de reunión y cultura. El Tren Maya conectará la península. El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. Gobierno de México El Tren Maya nos une para sembrar las bases del desarrollo. El Tren Maya nos una para sembrar las bases del desarrollo.